¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Lalo Mochileo. ¿Y a dónde crees que nos venimos hoy? Sí, ya lo viste. A Poncitlán, cerquitas aquí de Guadalajara. De hecho, estamos a tan solo a 65 kilómetros desde Guadalajara. De hecho, Poncitlán está cerquita de... o está sobre la ribera de Chapala. Así que vamos a dar una vuelta por aquí, por lo que es su jardín principal, su kiosco, sus portales y a ver qué más encontramos por ahí. Así que acompáñame en esta aventura en Poncitlán. ¡Vamos! Mira, por lo pronto ahí tenemos lo que es la presidencia municipal. Hace un ratito estaban haciendo alguna rifa porque está la tómbola. De hecho, estaban hasta grabando también. Así que vamos a ver qué más hay aquí. En lo que es el jardín principal de Poncitlán. Mira lo que encontramos aquí. Un gran puesto de nuestros dulces tradicionales, dulces mexicanos. Ahí están las sobleas, las doraditas, esas son bien buenas. Hay dulces de cacahuate, el alfajor, cajeta, las cocadas, la nuez y las paletotas. Mira qué bonito kiosco. Déjame decirte que de ese lado están los portales muy sombreados. Unos arbolotes muy bonitos, muy frescos. Y sabes que aquí no hay portales. Ya le di la vuelta y no tiene sus portales. Así que vamos a darle la vuelta a todo el jardín. Y vamos a ver si nos metemos a algunas callecillas por ahí. Y si encontramos el templo. Aquí siguen los árboles muy frondosos. Pero unos cuantos metros. Retiro lo dicho con los árboles frondosos. Mira, no sé qué les pasó a esos árboles, pero están completamente secos. Ahí está su letrero, que no puede faltar. Poncitlán. Lástima. Que está en muy mal estado. Ojo para el ayuntamiento. Mira nada más. Qué pasó ahí. Y de este lado sigue otro. Las jardineras están grandes y sí están sombreadas. Nada más a qué lado. No sé qué le pasó a esos árboles que se secaron. Escuchen. Creo que me voy a venir a trabajar. Hacia los invernaderos. Hoy nomás. Ya reactivamos contrataciones. Iniciamos con un ciclo de cosecha, por lo que buscamos tu talento. Ven, intégrate como auxiliar de producción. Edad de 18 años en adelante. No necesitas experiencia. Nosotros te capacitamos. Pago de 1,500 hasta 2,500 pesos libres a la semana. 2,500 pesos por semana, amigos. Mira que me vengo mejor a los invernaderos. 3,91, 92, 117, 0, 0. Ahora sí vamos hacia el kiosco, amigos. Mira, hasta eso sí. Los jardines están bien cuidaditos. Nada más el letrero así. Deja mucho que desear. Mira, ahí está el templo. Ahorita vamos a ir hacia allá. Digo que los jardines sí están bien arregladitos. Vamos a subirnos al kiosco. Está fresquecito. Un kiosco de cantera. Con tejado de madera. Obviamente por dentro, por fuera. Son tejas. Así es, amigos. Esto es Ponsitlán. Ahí disculpen la propaganda de los trabajos, pero... La repiten y la repiten. Ahí está el templo, mira. Ahorita vamos a ir hacia allá. Sería mucho pedir subirme al campanario, ¿verdad? Voy a ver si es cierto lo que vi ahorita. Si es cierto lo que vi, voy a hacer otro video ahí mismo. Así que vamos para allá. Mi bien, amigos, mira. De este lado, de lo que es el jardín principal, se encuentra lo que es la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal está por dentro. A ver si nos dejaron subir al campanario, que no creo. Pero vamos a ver qué tal está por dentro. Vaya que está bonita la iglesia. Algo diferente. Porque está hacia los lados. Vaya. Vaya. Y con su cúpula. La cúpula. Muy bien adornada. Todos los detalles dorados. Todos sus detalles muy bien. Bueno, vamos para allá. Lo que sí vi, amigos, ahorita que venía, me bajé del camión. Y toda esta calle, hay muchos restaurantes de mariscos y de carnes asadas. Como es la calle principal, sí hay bastante comercio. No hay portales, pero sí, sí está lleno de comercio. Esta calle principal, mira acá. Hotel Plaza Poncitlan. Y déjenme les digo, amigos, que Poncitlan pertenece a lo que es la zona de la Ciénaga. Este lado tenemos las carnicerías. Ah, huele bien sabroso los chicharrones. Mira nada más. Más chicharroncitos. Mira aquí es el mercadito municipal. Vamos a entrar. Ah, nos vamos a barcar una cuadra. No, no, sí está grande, mira. Un mercadito tradicional de verduras, frutas y verduras. Y alguna que otra artesanía. Son las cazuelas. Y los más recuerditos. Ropa de verde. Ya vieron, amigos. Ese es el mercado municipal. Vamos a seguirle más allá arriba. A ver qué más hay. Aquí seguimos por la calle principal, amigos. Y sigue el comercio. Y sigue el comercio. Les digo que hay bastante, bastante comercio. Más ventas y más ventas. Nos dijeron que por acá está otro templo. Así que vamos a ir a ese templo. Encontramos la iglesia, amigos. Pero... Esta iglesia ya es muy moderna. De todos modos, vamos a verla. Esta es una iglesia diferente, también. Muy amplia. Y es la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. De Poncitlán. Miren, amigos. De este lado, Poncitlán. Tiene un arroyo, una lagunita. Pero tiene un maleconcito. No sé por qué no lo invirtieron más. Debían invertirle en sacar todo ese lirio. Pero esto es Poncitlán. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué les pareció este pequeño video de aquí? De Poncitlán. Ya saben. A solo 64, 65 kilómetros de Guadalajara. Así que... Cualquier dominguito... Tienen que venir a visitar a Poncitlán. Mira. Hay mucho que ver. El jardín está muy bonito. Su kiosco. Su iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Y también lo que es la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Así que no me queda otra más que despedirme. Decirles que le den el like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y nos vemos en una próxima aventura. ¿Dónde será la próxima aventura? No lo sé. Pero será una próxima aventura. Así que nos vemos. Hasta la vista. Adiós.